Noticiero, Telemundo 51 a las 5.30, comienza ahora. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en esta tarde de jueves. Les saluda Vanessa Ramírez Ávila, bienvenidos. El Consejo de la Ciudad de Fresno aprobó el día de hoy de manera unánime realizar cambios al actual Código de Vivienda de la Ciudad. La decisión se tomó el día de hoy en la Junta del Consejo con un voto de 6 a 0 para aprobar los cambios. Con estos, ahora no sólo los propietarios de vivienda serán responsables por las condiciones e inseguras, insalubres o de crimen que se presenten en su propiedad, pero también podrán ser señalados los administradores de esta o sus subarrendatarios de lo que ocurre en el inmueble, cuestiones como condiciones precarias de vivienda y también situaciones delictivas como el cultivo ilegal de marihuana. Ellos tienen responsabilidad y tienen la responsabilidad de arreglar no solamente las condiciones de la casa, pero también las condiciones para que las personas que vivan en esas casas no estén llamando constantemente a la policía y al departamento de bomberos porque esos son recursos que tenemos limitados y queremos asegurarnos. El propósito principal, dijo el Consejo, es mejorar la calidad de vida de arrendatarios y minimizar el gasto de sus recursos. Los resultados del cambio al Código de la Vivienda serán revisados dentro de seis meses para definir si es que los cambios se hacen permanentes o se realizan mejoras al código actual. Un hombre buscado por el delito de homicidio desde el pasado 10 de enero está el día de hoy bajo custodia de las autoridades. La policía de Fresno logró el arresto de Adrián Montejano de 28 años de edad quienes autoridades dijeron el mes de enero sostuvo una pelea con otro pandillero, César Chávez, quien fue baleado y murió más tarde en el hospital. El arresto de Montejano ocurrió en el área de las avenidas Glen y McKenzie en el área central de Fresno esta mañana luego de que ocurriera una pequeña persecución. Y luego de recibir varias quejas por parte de vecinos, autoridades del condado de Kings pudieron dar con una supuesta operación de peleas ilegales de gallos en las afueras de Corcoran. A la investigación comenzó a principios de este mes en la cuadra 23.000 de la avenida 5 y media en donde luego de una orden de catea, autoridades lograron el decomiso de 76 gallos así como de 33 gallinas a varios de los animales. Se le tuvo que practicar la eutanasia debido a que presentaban rastros de haber peleado. El sospechoso, viviendo en la propiedad, Isaías Serrano, de 43 años, fue arrestado. Mientras en Crime Stoppers, el más buscado del día es Nairi Shakarian, de 38 años de edad, quien es buscada por el delito de robo. Shakarian ha sido descrita como de 5 pies a una pulgada, pesa 200 libras, tiene cabello castaño y ojos de color café. Se cree que pudiera estar en el área de Fresno. Si usted la conoce o sabe de su paradero, puede denunciarla llamando de forma anónima al 498 Stop. ¡Gracias!